Esta estación de gas comprimido y licuado que se ha inaugurado en Alovera es un proyecto de alta cualificación tecnológica auspiciado por la Unión Europea. Una noticia muy positiva para el gobierno regional y para Castilla-La Mancha, ya que en palabras de la consejera de fomento del gobierno de Castilla-La Mancha, significa que estamos muy bien situados. De las siete estaciones suministradoras patrocinadas por este proyecto, dos están en Castilla-La Mancha. Y eso, sinceramente, es una magnífica noticia para nuestra comunidad autónoma. Es una buena noticia para nuestra comunidad autónoma porque se consolida la posición geoestratégica de nuestra región dentro de los corredores, de los corredores no solamente nacionales, sino europeos, del tráfico de mercancías y del transporte por carretera. Y eso es muy importante. Se trata, además, según Marta García de la Calzada, de un efecto tractor para estas nuevas oportunidades de negocio y crecimiento. Y es que todo este sector de vehículos que utilizan energías alternativas como combustible está por desarrollar y en Castilla-La Mancha es bien recibido. No menos importante es la innovación por su impacto medioambiental positivo que tiene este proyecto. En definitiva, es hacer nuestra, desde la región, los objetivos nacionales y europeos conocidos como el 20-20-20, dirigidos básicamente a ahorrar energía y a reducir el consumo de combustibles más contaminantes. García de la Calzada ha puesto, además, en valor la importancia y el compromiso que tiene el Gobierno regional y que siempre ha tenido en respaldar y apoyar el ahorro y la eficiencia energética, porque nos afecta a todos, desde a familias, a todo el tejido industrial. Por eso, desde el Gobierno regional y desde el inicio de la legislatura hemos prestado una especial atención al ahorro y a la eficiencia energética. Tal es así que en el presente ejercicio, en el año 2014, no solamente mantenemos, sino que incrementamos y lo hacemos de forma muy significativa las ayudas dirigidas a fomentar el ahorro y eficiencia energética. Las hemos incrementado en un 30% y el importe de las distintas líneas de ayuda sobrepasa los 3 millones y medio de euros. Es una muestra de la importancia que el Gobierno regional tenemos o dedicamos a la materia de ahorro y eficiencia energética. La consejera de Fomento no se ha olvidado de volver a recordar que para lograr los objetivos del desarrollo de las políticas públicas es fundamental la iniciativa privada.